Música La propuesta es la siguiente Son tres penales acá, patea él, tres pateo yo Y después vamos a la tablet Cada penal convertido vale 50 puntos Y después la tablet tiene su punta Vos me toreaste, me dijiste Esto es mano a mano Apuestas por medio ¿Con quién querés jugar? Yo, y el canal responsablemente Me aseguró que iba a poner una tablet Si vos ganabas Yo, en ese caso, ¿qué ganaría? Poner el auto está tu nombre, vos estás muy seguro El auto no está tu nombre todavía ¿Un bus y los guantes hacemos? Un bus y los guantes por la tablet Apreta fuerte el señor, ¿eh? Yo creo que uno Que me va a matar en dos de tres Y una me la va a picar por canchero Yo probablemente erro los tres Ya como te chifla La gente me insulta La gente me silba Yo les mando un saludo ¿Qué pasó? ¿Ya está? ¡Eh! No vale fundir, ¿eh? Vení ¡Ah! ¡Hijo de esto! ¿Qué va a ser? ¡No suena el siluato! No, no hay siluato Esto es pa' vivo Va ¡Veá! ¡Ah! Le metí un gol a Migliore Si lo gano, lo condiciono Él no lo está escuchando Lo va a ver después El jugo ya está caliente Está caliente 150 Eso es lo mejor, ¿no? ¡Bolazo! ¡Bolazo! Tenés pinta nada más Te pega bien, ¿eh? Gracias ¿Hago otro truco? A ver, me miró ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Seguro? Sí, sí, sí ¡Ya! ¡Cómo la adiviné! Bien Te metí dos de tres Bien Ya te metí dos tres Tres Cien A ciento cincuenta Está bien Bien, igual, ¿eh? ¿Me mancas? Sí Es así frío y todo Le metiste bien El uno Cinco tiros Derecho cada uno Se suma esto Y se suma lo de allá Dale ¿Vamos? Uno Cinco Adentro Dos veinticinco Dos veinticinco más cien Tres veinticinco Todo suyo Uno Tres Tres, vamos ¿Puede ser? ¿Puede ser todo al mismo lugar? No, no, porque la tenés que meter para que te cambie de ángulo Puedes ser todo al mismo lugar Cuatro Cinco Ciento cincuenta más cincuenta Doscientos ¿Quién ganó? Vos Amigo No, ahora jugamos de vuelta Si querés, otro día te doy la La revancha Pero esta vez quien ganó Ganaste ¿Qué me llevo? Te llevas el uso y lo ganas Desafío extra uno Arquero cero Calentito Capancho